Música Vamos a trabajar los géneros periodísticos con la técnica de las travesas numeradas. El equipo número uno se encargará de redactar una noticia a partir de unos datos facilitados que son los datos de un terremoto. Tenéis ahí la información básica, tenéis que escribir el titular, el cuerpo de texto y la entradilla. Podéis utilizar todos los elementos de la noticia que hemos trabajado en clase. Número dos, la entrevista. Tenéis que seleccionar, elegir un personaje histórico o de ficción y plantear una pregunta. La entradilla la utilizaréis para presentar al personaje. Luego, la número tres, el reportaje, lo haréis sobre la perra laica, que allá ya escuchamos la canción. Y tenéis que extraer de esa canción y de la fuente de información facilitada, los datos más importantes del reportaje. Recordad que tenéis que ampliar, no es una noticia, el reportaje es algo más amplio y más profundo. Y el equipo número cuatro va a hacer una crónica que se va a titular el sitio de mi recreo. Es decir, que tenéis que ir al recreo, coger información y redactar informando y opinando. Porque es un género mixto, ¿vale? Se informa de lo que pasa en el recreo, pero también se opina. Y por último, los equipos que tengáis cinco miembros, el quinto elemento en este caso, será el encargado de realizar una crítica de un programa o serie de televisión, ¿vale? Recordad que primero tenéis que hacer una ficha técnica y después en el cuerpo de texto hay que informar y opinar. Porque igual que la crónica es un género mixto. Con él os vamos a buscar información de lo que vayáis a tocar. Buscar una foto, porque esto me lo escribís primero en el cuaderno. Yo lo corrijo y luego lo pasáis a ordenador y ya me lo mandáis con una foto, ¿vale? Segundo equipo, entrevista. A ver, por favor, callar y así aprendemos todos los géneros periodistas. La entrevista, primero, elegir al personaje que vayáis a entrevistar es personaje histórico o de ficción, ¿vale? Lo primero que tiene que hacer por hacer una entrevista es documentaros de esa persona. Imaginaros, os puse como ejemplo muchos alcoológicos. Pues tendréis que buscar información sobre Cristóbal Colombo, preparáis las preguntas y os inventáis las posibles respuestas. El titular, se deja para el final, debe ser una frase entrecomillada de algo que haya dicho el personaje, ¿vale? Podéis también sacar, por ejemplo, hacer los destacados que hemos dicho en el periódico, los dadillos, y una fotografía del personaje. La entradilla, en vuestro caso, es una presentación del personaje que hayáis comido. ¿Vale? Pues empezar. Os tenéis que basar en la canción que escuchamos de Laika. Tenéis fuente de información que yo puse enlaces, pero podéis buscar vosotros información. El reportaje tiene que ser más amplio que la noticia. Tenéis que profundizar más. Yo os recomiendo que hagáis también un despiece dentro de vuestra reportaje. ¿No acordáis que era el despiece, no? El titular, más llamativo que la noticia. La entradilla, explicando las cosas más importantes, como una especie de resumen. Y podéis buscar, en vez de una fotografía, buscar más de una fotografía. ¿Vale? Que eso lo buscáis en internet. Primero me lo presentáis por escrito y cuando lo estén corregidos, lo pasáis al ordenador. Y el último es la crónica. ¿No? La crónica, que es sobre el recreo. Pues, lo más importante, y que no hace falta que seáis enviados especiales, es que tenéis que ser testigo de los hechos. Es decir, tenéis que ir al recreo, tomar nota de lo que pasa, informar y opinar. El titular de la crónica tiene que ser muy llamativo, porque tenéis que, bueno, el titular ya lo hemos puesto, que es el sitio de mi recreo. Ese es el titular. ¿Vale? Tenéis que ir acompañando de una foto, hacer una fotografía, pedir permiso antes, es decir, que vayáis con la foto. Y por último, la crítica. Ella está ahora sola, pero os recuerdo que cuando vayamos al cine, todos tenemos que ver, todos me vais a tener que entregar una crítica cinematográfica. Para hacer la crítica, tenéis que poner un titular. Primero, se hace una ficha técnica de la película, del programa de televisión, de la serie que vayáis a hacer la crítica. ¿Vale? Y luego, por ejemplo, el número de temporadas, los actores, duración. Y después tenéis que, la crítica tiene que opinar e informar a la vez. ¿Vale? Y que la persona que le da la crítica decida si quiere ir al cine o no a ver esa película. Pues, empezad a buscar información, porque ahí hay datos, vosotros podéis inventar más cosas, porque a mí lo que me importa es la redacción, porque sí que hay que inventar la redacción, ¿vale? Primero, empezar con la entranilla, que sería como una especie de... Y se... ¿Veis que a la niña te vas a dar más del suyo? ¿Veis? Oye, ¿y nosotras tirando por ahí? Oye, ¿este equipo, si no ha funcionado la crítica, siéntase bien? Si, yo sí. A empezar a cantar y a hacer... Eso sí cambia. Eso me lo pido hacer yo. ¿Cómo es que, ahora? Eso sí, ¿a qué lado? No, no, no. No lo esconde, ¿entendés? Venga, pues, a nosotros, a nosotros, a lo que a mí me gusta, y yo estoy de que a lo que a mí me gusta. Gracias.